El día de hoy, 8 de junio, la selección peruana venció por 2 a 1 a su similar de Ecuador en Quito y sumó su primer triunfo en las eliminatorias Cuatar 2022. Bueno, este es un triunfo de nuestra selección en tierras ecuatorianas. Veamos a continuación los goles de esta fecha. ¡Gol! 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 ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! Este es, este es Cristian. Fidel Martínez, que hace parte del club Tijuana. ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!